qué onda raza soy Neto y gracias por regresar a este canal este canal bien imbécil y aquí estoy con otro nuevo vídeo de platanito en super escorpión al volante el vídeo original va estar abajo en la descripción si vayan a chequear a estos desgraciados si me explico les dije que no iba a resonar todo este vídeo me gustaba a ustedes les gustaron mucho y a mí también me gustó más a mí me encantó que seguimos con super imbécil digo super escorpión y platanito al volante si me explico bienvenidos soy el super escorpión dorado peluche en el estuche hoy en otra pinche aventura más del super escorpión dorado al volante y si hay algún pinche idiota que no sepa por qué traigo esta pinche máscara wey pues porque no han visto mi pinche evolución wey abajo en la descripción les dejo el pinche vídeo para que vean y sean testigos de la transformación a fase 2 wey bien chingona cabrón que me quedó pues bueno ya que estamos hablando de préstamo pues presta ahí los pinches se encuentran wey porque ya me harté de los pinches payasos diciendo ay por qué traes esa pinche máscara y no pinches idiotas payasos de mierda wey pero para pinches payasos el pinche platanito de cagada wey ese me pinche dominico así lo digo yo me caga wey cállate pendejo me caga el güey es pinche corriente wey es un pinche idiota sus pinches así sus pinches shows valen verga cabrón nunca llaman ni una pinche alma se para ahí cabrón pinche idiota me caga el cabrón y aparte sé que quiero dar un puto show de cagada wey a ti nada más falta que nos lo pinche encontremos no no mames wey ese pendejo de la pinche peluca roja ya valió verga aquí está el pinche platanito a ver venga 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 ay venga pinche platanito que chingón cabrón estaba hablando bien de ti hace rato wey en serio si de como nos la pasábamos con las pinches viejas y con las perras esas que no resultó pero 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 me gustó porque dije hinche clitoris de este tamaño pero ya cuando vi que traía huevos dije no que pinche milagros donde vemos a la pinche vida que te des vuelta por acá por pinche mexicalzambo de las manzanas wey usando reconociendo los vecinos de ya vivo ya en los ángeles wey pero está chingón wey a toda madre tú ya tienes visa o no wey no me la quitaron no mames yo soy el ciudadano del mundo wey a mí me piden me hablan todos los países así oye escorpión cuando vienes a visitarnos para subirnos el rating hace cuenta como tú cuando me dijiste que fuera tu programa oye que por esas mamadas de que ya que voy a tocar con sinfónica y la chingada 40 años wey 40 años de payaso y voy a festejar en el metropolitan wey tú pinche principiante wey yo soy yo soy dios yo no tengo edad yo soy dios tú eres un pinche anciano ya no he pensado aprovecha tus 40 años para ya retirarte y llegar a la chingada wey o sea tú llegas y ya ni siquiera hablas en inglés no así y te entiendes es puro paisano allá wey pero te hablan en inglés no of course amigo a ver joven estamos regalando dinero por mantener la ciudad limpia chingón cuídese gracias no mami ven aquí la gente se en puta porque le ha regalado dinero no mames cuantos salen las ensaladas señorita comidas a llevar dónde me la da a ganar a la huevo ándale dejálanos algo pero no hemos comido como en dos días y que desayuno pero ustedes si les dan dinero a nosotros no una foto chinga órale pinches godines de mierda se les va a acabar su hora de comida órale pito para todos yo invito a ver güey a ver quién es el que levanta más viejas güey ahora le va a perdonar a ver dígale a la señorita lo que le iba a decir cómo está hermosa guapa verá que así hay que tratar a las damas ahí está pendejo que es mejor que les diga eso que le diga que onda cuando echamos patrulla en el colchón cuál es la mejor opción esta sí o no con cuál se quedaría no yo ya no quiero mantener más hijos no chiquis bueno güey no oiga 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 es tu hija tengo la parecita hola bájale güey quieres la parecita hola hola mi amor ya ves a mí si me pelan eso es platanito güey y le pones a ver a platanito a tu hija adiós más vale mira qué picho pensé que me ibas a saltar culero en esa feta no te acerques ya a los carros cabrón no mames nos vemos güey espera ven que vergas este vato le valió burro el vato se recontrabao ahí está patuchasco si güey que güey no desprez hijo de tu madre me robó 200 hijo de tu madre se robó los asientos malos chinga tu madre no mames ese lugar era el mejor lugar de comedia aquí en méxico y luego qué le pasó entré a trabajar y lo troné el lugar a ver qué vas a poner güey chécate la cumbia del platanito güey si a cualquier pendejo tiene cumbia güey ay güey es la cumbia del platanito ay güey ay mi cosa baila este ritmo ay güey que mamadas de payasito ay güey si no la bailas te mete el pito estos güeyes que venden aquí que venden joven vamos a bajarnos ya güey aquí donde dice la raya de no estacionarse aquí nos ponemos güey aquí se pone chingón cabrón para que agarres así y son buenos güey a quemo güey esto es para que vayas ahí calando güey vamos a ir haciendo un recorrido chingón güey a ver uno y uno uno y uno porque traemos prisa no tienes tenedor qué pasó chingón su madre espérame no esperenme Dame chance carnal dame chance carnal dame chance carnal por favor por favor échale en la mano güey chinga tu taco güey chinga tu taco venimos nomas a recogerlo ándale ándale por favor no güey por favor por favor por favor dame chance carnal Si wey, gracias camion Si wey Finche platanito esa me dijo Chica, chica en tu taco wey Eh wey Que finche vergüenza wey El vato le va de ver No, esta es la regla No, valita el madre Patanito, escorpión Acá tengo tu escorpión No, si se puede wey Si se puede wey Si wey Nada mas recogimos esto Un set de quiso wey No que muy influyente culero Bien bueno esta Estaba chica No mames Ahorita les vamos a traer a toda la pinche tira Chingue su madre Esto es para que aprendan cabrón Que ni un pinche taco wey Nada cabrón Acepto la pinche consecuencia Chingue su madre Ni pedo Póngame las esposas Llévenme con unas... No Aquí la policia si cumple chingados Ni 50 mil pesos No se dejaron sobornar y eso que les invité un taco Ni madre Ni un pinche taco Me he mandado la chica de mi madre De los que no son la muerte lenta Y ahora como pagamos Ni pedo Pues vamos a pagar wey Aunque siendo influyentes Se mandaron la chica de tu madre Un puto minuto cabrón No mames Un minuto wey Me bajé wey Ándale culero ¿Por qué te tardaste pendejo? No dice cosas rescatame Chingete un taco pa' el coraje wey Ya cabrón Ya cabrón Puta quito Ay wey Un toquito para el susto No mames ¿Dónde se paga esta madre wey? Ni pedo wey Vámonos a los ángeles pendejo Te estoy diciendo que hay que vivir allá wey Ni pedo wey Ya esta cabrón Si o wey es Ni pedo wey Apagar con la rosa Y aparte Lo peor es que saben de la chingada estos tacos wey Ya pagamos wey Hicimos un... 500 Una pausa... Estratégica Para... Tacos caros en México De a 500 barro los pinces ¿Cuánto es eso wey? 50... 50 dólares no? Oye y te han estado chingando ahora que vas a sacar la pinche sinfónica o no? La sinfónica ya... Mañana wey Mañana... Ah pinches puto Si vieron este pinche video viernes tempranito Todavía alcanzan a ir al pinche teatro metropolitan de mierda A que el pinche platini... A que el pinche platanita haga el puto ridículo de mierda wey Ya quisieras tú tener un show wey No mames Yo tengo un show así... Nada mas me paro así ¿Qué pedo? Ya la la la... Fin... Gracias México Ahí esta... Ahí esta de los que ponen los canales... Ahí esta del lado... Chica tu madre me pusieron un candado puto... Hay mas... Hay mas... Hay mas de perro... Hija de la chingada... A ver a la ley... Grítale wey... Como... No 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 wey... No seas pendejo wey... Poli me esta secuestrando un payaso... No le hagas caso poli... No le hagas caso poli... No le hagas caso poli... Donde estan los ballet parking mas culeros del mundo wey... Pero buen pedo no... Eso... Si chupenme los huevos... Eso... A ver... El chupenme los huevos... O el peluche en el estuche... El chupenme los huevos o no... Ahí va... Te chingué wey... Si porque son homosexuales wey... Por eso les gusta mas chupar huevos... Ni lo pelen wey... Suerte... Chido poleros... Cuídense... En este pinche super ama... Vienen todas las pinches teiboleras wey... En cual wey... En este... Aquí viene mi hermana... Ah perdón... No wey... Pura gente decente... Me cae de madre... Oh mamá... Ella me ha besado... Oh mamá... Estoy enamorado... Ella no mamá... Ella me ha aflojado... Oye cuéntate uno de tus pinches chistes cabrón... Diviértenos... El de la mosca wey... A ver como va... Estaba un wey masturbándose wey... Y una pinche mosca... Wey sácate pinche mosca wey... Sácate pinche mosca wey... Sácate pinche mosca... De repente se le para la mosca aquí... El wey ya se va a venir... Dice... Bésame perra... Hasta eso era de chico cabrón... Pinche de wey... Estaba chico wey... Estaba chico wey... Estaba huevos wey... No me anda fuerte wey... La mano izquierda... La mano izquierda... La mano izquierda va adelante... La mano derecha para atrás... Donde las manos al revés... Y muevan todo lo demás... Estaba huevos wey... Estaba chico en esta roda... Otro chiste pinche platonito... Hazlo tuyo... El de L... Buenos días... Niños... Yo me voy a presentar... Yo soy la maestra... Regina... Me da mucho gusto ser su maestra... Les repito mi nombre... Soy la maestra... Regina... Y... Lo único que les voy a pedir... Es que me pongan atención... Niño que no me pongan atención... Lo voy a reprobar... A ver... Juanito... ¿Cómo me llamo? Regina... Eh... Guzmán... ¿Cómo me llamo? Regina... Y le empieza a preguntar a todos... Y ya sabes... El wey que andaba en la pendeja... A ver... Escorpión... ¿Cómo me llamo? Y el escorpión... Eh... ¿Cómo me llamo wey? Este... Y empieza sus amigos... Regina... Regina... Y el escorpión... ¿Qué? Regina... Y voltea una chavita... Le dice el escorpión... Como lo que tenemos las viejas... Aquí abajo... Pero con R... Ah sí... Me llamo Ranocha maestra... Este no me gusta a mi casi contarlo... Porque no... No causa... A ver... Buenas... Nos dicen que este... Restaurante es de comida... Para gente... De dinero... Ah sí... Claro... Claro... Nosotros tenemos un chingo de varos... ¿Qué... ¿Qué nos alcanza con 20 varos? ¿Cuánto es la... ¿Cuánto es la más chiquito? Seiscientos... Seiscientos... No mames... Seiscientos... No... A ver... ¿Quieres chiquito o quieres grande? ¿A dónde traes varos wey? Mira... De doscientos... Deme trescientos... Deme trescientos... No... Deme... Deme cien nada más... Cien pesos... ¿Cuánto cuesta el cachito? Trecientos... No... Pero los cachitos... ¿Cuánto cuestan? Deme cien más... Aquí está... ¡Doscientos! Ahí está... ¿Por qué? Oigan... ¡Dichos culeros! O sea... Nada que gano puto... No mames... Si gano wey... No... A ver... Me lo vas a salar... Me lo vas a salar puto... Tres millones... A ver... A ver... No, somos amigos culeros... Pinche puto wey... Nada más que vayamos ganando cablo... Y a la verga la pinche masca de la peluca... Ah... ¿Por qué te ganas uno más? Pinche... Me gusta que seas el dominico... Yo te puse el dominico... ¿Te acuerdas? El dominico... Yo te puse... Chinguele... Ah... Eres ochentero... ¿Verdad culero? Pobre gente mojándose ahorita wey... ¿Ves wey? Es mejor vivir así... De noche... Los análisis dan alcohol... Dicen que ha bebido nuestro conductor... Eh... Están peleando... Mis dedos pendejo... Hemos salido con... Y es que siempre estamos viviendo de noche... Siempre tomando en cosas viajando... ¿Qué estabas viendo wey? Nada... Pito... Ay... ¿Conmigo no culero? A ver... Es que déjame pasar... Pásate para el otro lado... Ahora arráquete... Adiós pendejo... Qué cojete... Idiota... Nos atén un chingo de baches wey... Atén un chingo de baches wey... Agua el pendejo... Se te patina el coche así cabrón... ¿Qué wey? No seas pendejo... Me da miedo wey... Ese wey... Ándale culero... Por jodido... Y no tener coche wey... ¿Por qué estas pinche bolas de la gente cabrón? Pinche wey cabrón... Pinche wey cabrón... Pinche mamón wey... Todo de papá... Ándale culero... Acuérdate wey... Cuando tu estabas así jodido wey... Andabas en pinche bicicletas wey... No... No mames... ¿No te acuerdas? Acuérdate wey... Pinche puto wey... Nunca quisieras wey... Tú wey... ¿Dónde naciste? ¿En qué colonia naciste? En la... En Polanco... Sí cabrón... En Polanco... ¿Ustedes dónde wey? Yo en esta palacra cabrón... Ah wey... Ahí... Llegué... Y pinqué mis primeros... Vininos wey... Ahí con la pinche gente wey... Ay... Ahora te haces el muy chulón... Con la banda... No, no me hagas hoy... Wey wey... Tú burlándote de la pola... Ándale culero... Por jodido... No trae coche... Se está empapando... Pinche mamón cabrón... Pinche puto wey... Por eso andas de... Pinche puto wey... Ya andas así... No me pegues así wey... No me late que me pegues wey... Ah... Entonces por qué te burlas wey... No... A ti no te gusta... A él no le gusta que se estén burlando... A ti no te gusta que te pegue... Espérate... No me pegas de que puto... Subí un buen pedo cabrón... Pues si wey... Pero tú te estás llevando wey... Así te gusta no... Te gusta... Ay pobrecito... Pinche puto... Que bien duro puto... Ala... Así te gusta pendejo... Que pedo... Bájate pendejo... Bájate wey... Órale... Bájate pendejo... Bájate güey... Bájate puto... Para ver si es cierto wey... Órale puto... Órale puto... Órale... Bájate pendejo... Vamos a dejar aquí ahora no wey... ¿Cómo está la lluvia pendejo? Chinga... Chinga tu madre wey... ¿Cómo está la lluvia güey? Ábreme pendejo... Está chingona tu lluvia... Ábreme pendejo... Está chingona tu lluvia... Ábreme pendejo... Vamos a torpear al pendejo... Ya súbete... ¡Súbete! ¡Ah, chinga tu madre, güey! ¡Ya, cabrón! ¡Dame chance! ¡No, ya, súbete! ¡No mames, hijo de... ¡Ábreme! ¡Ya, súbete! ¡No mames, cabrón! Es que no encontraba el freno, güey. Pero si pasaste delante, ve, no seas pendejo, güey. ¿Qué, güey? ¡Pincho Jete, cabrón! ¿Qué? ¡Pues me empapé, güey! ¡Ay, unas pinches gotitas, mamón! ¡No seas mamón, güey! ¡No mames, cabrón! ¿Qué, güey? ¡Ve el saco, güey! ¿Qué, pendejo? ¡Está re pendejo! ¡Ay, ya está llorando el platonista! ¿Por qué no mejor te pones lagrimita de nombre? ¡Ja, ja, ja! Pues ya llegamos a la casa del pinche platonito, al jacalito. ¡Ja, ja, ja! ¿No le quieres decir a la delincuencia dónde vivo, cabrón? ¡Ja, huevo, sí! ¡Aquí! ¡Mira, aquí! ¡Busquen la calle! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ves! ¡No mames, cabrón! ¡No mames! ¡Se te cayó el pelo, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, güey, mi peluca, güey! ¡La pucha de tu hermana, güey! ¡Estás de pendejo, güey! ¡No mames, güey! ¡Te pasas de pendejo, cabrón! ¡No mames! ¡Si te ves bien culero! ¡Ponte esto, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Y así te ves ya! ¡Ya te ves más varonil! ¡No, ya llevo en mi casa, güey! ¡Así eres de culero! ¡Como no! ¡No mames, güey! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No mames! ¡No seas culero, güey! ¡Todo! ¡Todo es una falsa! ¡Pinche Francis, güey! ¡Mira! ¡Ya, cabrón! ¡Así se ven! ¡Así se ven las pestañas! ¡Las pestañas me las estás tirando, pendejo! ¡Mira, mira! ¡Ves! ¡Es un pinche transvestis cualquiera! ¡Las pestañas me las estás tirando, pendejo! ¡Qué, güey! ¡Te ves chingón, cabrón! ¡Pinche selfie, selfie! ¡Selfie, selfie! ¡Que no chingón tu maquillaje! ¡Mira! ¿De qué, güey? ¡Estas pinches! ¡No seas pendejo, güey! ¡No, no! ¡No, no te pagues! ¡Eh, pendejo! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Pacá más de pinches! ¡Ves! ¡Sus transvestisismos, güey! ¡No, mames! ¡Así nos arrancan, cabrón! ¡Cárame! ¡Déjame! ¡Te pongo las cejas chingón! ¡Así, mira! ¡Eso! ¡Ya parece un pinche demonio! ¡Es el plátano demoniado! ¡A ver, quítate tu mascar, culero! ¡Yo no puedo! ¡Yo no! ¡Esa es mi cara! ¡Mi pinche máscara! ¡No es mi máscara! ¡Así es mi cara, güey! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Ah, tu mamá, pendejo! ¡Ahí nos vemos, culero! ¡Órale! ¡Llegale, güey! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Ah, chinga tu madre! ¡Quédate la puto! Güey, estos güeyes... Este episodio del albolante es mi segunda vez reaccionando a uno de estos albolantes, ¿no? Yo pienso que estos güeyes son más... Son como más amigos Se conocen más... Mejor Porque con Franco estaba más poquito... Franco estaba un poquito... Nerviosito, sí Porque con... Todavía no sé, güey, si eso era neta, güey, con la cachetada, güey Y se enojó... Todavía no sé si eso era neta o mentira, güey Pero para el show, pues, para el show ¡Oh! Este episodio... Me gustó mucho esto, güey ¡Neta, güey! ¡Eso es, güey! Ey, man Con que tengan un buen día Yo soy neto No es que... Es que no pueda vivir sin ti Oh, yeah, yeah Pero en bailar tú me hace mucha falta Que hasta... Se me han quitado las ganas de salir Y... 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 Y...